¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? Soy Jon, estamos aquí en Clash Royale y chicos, después de resolver el puzzle que nos había puesto Supercell para más o menos saber la carta legendaria, o eso creo yo, venimos con la nueva carta de campeón que también han sacado un pequeño teaser que lo vamos a ver con la misma porque aquí en el canal las cosas vamos al turrón, claro que sí, tenemos muchas cosas que ver, estoy super hypeado. Como ven por aquí chicos, el nuevo teaser que ha sacado Supercell se ve 3 días para la TV Royale y como ven se ve la habilidad yo creo que del nuevo campeón, díganme por los comentarios que creen que pueda ser, pero la habilidad que tiene pinta que como que va a reflejar las cosas que le tires, ¿no? Un barril, alguna cosita por ahí. En Twitter ya hay algún meme, ya hay algún meme, bueno alguna pregunta también que pone, mi oponente tirará el cohete en este caso y volverá hacia su torre, o sea, claro, esta cosa, esta habilidad reflejará un cohete, gente, porque estamos viendo en el vídeo que refleja un barril de duendes, pero reflejará un cohete, reflejará los hechizos, yo creo que sí colega, y entonces sí que va a estar rotísimo. Puede ser la habilidad, si es una habilidad que ya lo iremos viendo, yo creo que sí, que será la del nuevo campeón, ¿será la habilidad más rota que hay de todos los campeones? Yo diría que sí, gente, que te tiren un cohete que son 6 delixir y tú puedas reflejarlo hacia su torre o hacia sus unidades o donde sea, o sea, eso puede ser una locura tremenda, gente. Puede ser la habilidad más rota, seguramente que haya en todo el juego. Ahora, chicos, vamos con las teorías, con las especulaciones, que esto nos gusta mucho también en el canal. Bueno, la carta legendaria ya más o menos sabemos que es un ave, una tropa voladora, por esa plumita, por ese huevito que estaba más en el nido. Y ahora también se especula, gente, con lo que pueden ser las cartas de campeón. En teoría puede haber dos, en este caso puede ser el monje, que ya lo veíamos el otro día en el vídeo del puzzle. Y también puede ser, en este caso, chicos, la maiden shell, que es como la doncella del escudo o algo así, que la tenemos por aquí. Y la verdad que podría ser cualquiera de las dos. Recuerden que una ficha de la mujer o de la doncella del escudo, salió la ficha del escudo, salió en el puzzle, pero era fake. Pero también puede ser una pequeña pista que haya dado Supercell de que esa carta va a ser el nuevo campeón. Podría ser, gente. Podría ser. Yo no digo nada y lo digo todo, ¿eh? Pero también el monje tiene una habilidad, chicos, Clash Mini, que por cierto, yo no he jugado Clash Mini, pero tenemos por aquí lo que sería la descripción de las habilidades. Y tiene una habilidad que se llama Paz Final y la habilidad Pacificador, derrota por completo al objetivo. O sea que Pacificador podría ser también como un reflejo, como sin tocar a las unidades, sin haber guerra, reflejo esa tropa. Podría ser el monje también, gente. Recuerden que también en el vídeo de lo del puzzle o en la foto que tenemos en el puzzle, se ve como un templo, ¿vale? Se ve como un templo, unas montañas, unas escaleritas hacia un templo. Un templo que podría ser el del monje, también podría ser. O sea, yo creo que estaría entre estos dos campeones. Luego también puede ser que Supercell nos haya hecho la 13-14 y esté, pues eso, jugando con nosotros un poquito, ¿no? Pero yo diría que sería la Maiden Shell o el monje, gente. Ya me dirán ustedes por los comentarios qué les parece. Yo creo que entre la pista que dieron del escudito o también lo que viene siendo el templo y todo el rollo de lo del monje, podría ser seguramente una de estas dos cartas. Lo sabremos en los siguientes tres días. Recuerden que quedan tres días. Va a ser el sábado. La TV Royale, que aquí saldrá todo. Tanto la identidad de la nueva legendaria, la identidad de este nuevo campeón y también todo lo que trae la nueva actualización. Todo eso tendrá, o saldrá, perdón, en la TV Royale. Así que estaremos aquí en el canal pendiente a todo lo que pueda salir. O cada cosita pequeña que pueda salir lo vamos a traer en el canal para debatir un poquito sobre todo lo que trae, en este caso, las pinceladas que va trayendo Supercell, chicos. Gente, déjenme saber por los comentarios qué opinan. Qué opinan de la nueva habilidad de este nuevo campeón. Si es una habilidad, que yo creo que sí. Y bueno, yo creo que va a estar todo el mundo de acuerdo de que está rotísimo. Eso está claro. Y chicos, nada más va a ser un vídeo cortito hoy también. Un pequeño teaser que ha sacado Supercell por ahí. Hemos traído por aquí las consecuencias de ello, ¿no? Chicos, un saludito muy, muy grande. Ya saben, si les ha gustado el vídeo, dejen un pedazo de like por ahí. Suscríbanse, que me apoya un montón. Es totalmente gratis. Y activen campanita para no perderse estos pequeños vídeos, que la verdad que traen muy, muy buena información y el hype por las nubes, chicos. Un saludito muy, muy grande. Y estaremos pendientes a todo lo que se venga por aquí por el canal. Nos vemos.